¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a otro capítulo más de Juan en el CES 2019 de Las Vegas. Hoy les voy a mostrar cómo es que te puedes mover en el monoriel de cualquier hotel al centro de convenciones y viceversa del centro de convenciones a cualquier hotel. Están estos libritos que te dan aquí o que hay instantes donde los puedes tomar. Lo que necesitas es un pase para el monoriel. También hay una aplicación, pero yo tengo el pase de cartón, sí, muy a la antigua, pero así me tocó a mí. Este pase te cuesta 36 dólares y te dura 4 días. Lo puedes usar durante 4 días, puedes estar todo el tiempo en el monoriel. Entonces, sin más aburrimiento, les muestro cómo funciona. Vénganse. Lo más importante es saber que por lo menos en esta temporada el monoriel pasa cada 5 minutos. Como pueden ver, ahorita ya se va. Son las 12.47 y vamos a ver cuánto tiempo tarda en regresar. El monoriel se compone de 7 estaciones. La primera o la última, depende del orden en el que lo quieran ver, es SLS Station, que es donde estamos. Station, Las Vegas Convention Center, Jarras, Flamingos, Valleys y MGM. Entonces, depende en la estación en la que estés, el color es naranja y las demás son azules. Nosotros estamos ahorita en el SLS y por eso es naranja. El Convention Center, o sea, el SES, es solo a dos estaciones de distancia. Son más que puntuales, son las 12.52. Algo que te piden una vez que llegue el monoriel es que le des chance a la gente de que se baje antes de que tú te subas. A esta hora la verdad es que es muy fácil usarlo. En la mañana o a las 7 de la tarde, cuando el SES se termina, es cuando realmente comienzan la batalla por un espacio. Vamos a ver si alcanzamos a subirnos. Como pueden ver, es un vehículo eléctrico casi autónomo. En realidad es que sí hay un maquinista o un operador al frente. Tomamos el SLS Station y nos vamos a bajar en Las Vegas Convention Center. Cada que se para en una estación, te dice el nombre de la estación a la que estás llegando. Ahí está, lo acaba de decir, Next Stop, Las Vegas Convention Center. Eso quiere decir que en las siguientes estaciones donde nosotros nos bajamos. Entre más te acercas al Convention Center, más gente sube. Aparte te van dando información sobre el Convention Center, que es la siguiente estación. Te dice que recibe 5 millones de visitantes al año. La distancia en tiempo entre cada estación es cuando mucho de 5 minutos, 7, dependiendo de la gente de personas, de lo que tardan las personas en subirse o bajarse. La distancia siempre es la misma y la velocidad de tren también es la misma. Hemos llegado a la estación de Las Vegas Convention Center. Quiero que vean la diferencia entre esta estación y las otras. Ahí les va. Aquí sí hay gente. Es simpático, pero para salir, primero tienes que subir. O sea, estas escaleras van hacia arriba y son la salida. Mucha gente, cuando es la primera vez que viene, sí se saca de onda. Amigos, muchas gracias por ver el video de cómo podemos usar el monoriel en Las Vegas. Este monoriel funciona todo el año, no solamente en el CES. Entonces, cada que vengan lo pueden usar. La verdad es una excelente manera de transportarse de hotel a hotel. Funciona los lunes desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. De martes a jueves desde las 7 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Viernes, sábado y domingo de 7 de la mañana a 3 de la mañana. Aquí está la información. De todas maneras, les voy a poner la imagen en la descripción del video. O por aquí vamos a hacer que aparezca. Muchas gracias. Si quieren saber qué es lo que está pasando en el CES de Las Vegas, suscríbanse, por favor, y activen la campanita. Y nos vemos en el que sigue. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.